Hace un día mi querido Gustavo de Hoyos escribió un tuit diciendo más de un millón, él es presidente nacional de Coparmex, más de un millón de empleos perdidos, 10 mil empresas cerradas, son el saldo actual de la crisis. Desde Coparmex convocamos al gobierno de México a aplicar remedios solidarios que cuiden los trabajos, alivien la falta de ingreso e incentiven crear nuevos empleos. Gustavo, primero que nada te saludo con cariño, con enorme respeto y con mucha admiración porque te la has rifado, Gustavo, te la has rifado desde tu postura, muy importantemente por momentos declaraciones contundentes, ácidas porque así tiene que ser, agrias porque así tiene que ser, pero siempre con el rumbo, tu rumbo ha sido proteger a la empresa en México. ¿Qué crees que debería de hacer hoy, a partir de hoy, el presidente de México para encaminar el rumbo de México? Porque, vaya, agarrar otra vía, porque vamos hacia un barranco y no estoy siendo fatalista. ¿Tú qué ves? Gracias, Fernanda, por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Pues mira, si tuviera que elegir dentro de muchas posibilidades, no hay duda que lo principal, lo que debe caracterizar a cualquier jefe de gobierno, más en el caso de México, que el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Aquí no hay un rey, no hay un monarca donde se diferencie el gobierno o el Estado. Aquí el presidente reúne estas dos calidades, es convocar a la unidad. En una circunstancia tan compleja en términos de salud pública, en términos de economía, lo menos que tendríamos que esperar de un gobernante es que tuviera la capacidad para convocar, al menos él de manera generosa, a la unidad y no a la polarización. Y de manera inmediatamente subsecuente, enfocarse en lo que hoy, no hay duda, es la principal prioridad para muchos mexicanos, que es mantener y recuperar los empleos. Tú lo mencionabas de manera introductoria, se han perdido 10 mil empresas producto de esta crisis, derivada de la pandemia, pero tras ellas se han también perdido ya 1.3 millones de empleos y sin ser fatalistas podemos calcular que si no se hace algo de fondo, llegaremos a fin de año con prácticamente 2 millones de empleos perdidos solamente en la formalidad. Aparte está todos los compatriotas que trabajan en actividades informales, los que se autoemplean, los que salen diariamente a buscar conseguirse un ingreso, pero personas que ya estaban trabajando en una empresa formal pequeña, mediana o grande, ya son 1.3 millones. Déjame plantearlo de esta manera, Fernanda. El total de los empleados en la economía formal en México a final del año pasado era cerca de 20.4 millones de mexicanos en total. En estos meses vamos a perder el 10% de todos los empleos. La pregunta entonces es si esto es tan grave, si es tan evidente, ¿por qué no se actúa? ¿Por qué no se toman medidas? No vamos a cuestionar ahorita otros programas de gobierno, si son buenos, si son malos. No vamos a cuestionar los programas sociales que podríamos hablar mucho sobre la falta de enfoque, la falta de resultados. Concentrémonos simplemente en el problema de hoy, que es el desempleo. Y en eso, Fernanda, infortunadamente por más que hemos planteado la Coparmex, pero otros actores sociales también al presidente que ahí debe estar su concentración, pues ha habido oídos sonidos. Y si me permites, quisiera señalar las tres medicinas, los tres remedios solidarios que hemos planteado en la Coparmex para poder atender esta enfermedad del desempleo. Decimos un poco de manera coloquial que si su sana distancia nos ayuda a cuidar la salud, remedios solidarios, es las que nos puede ayudar a cuidarnos del desempleo. Y son tres medidas. La primera de ellas es la que tiene más tiempo que planteamos, se llama salario solidario, que consiste en que aquellas empresas que han estado cerradas desde marzo, o algunas que a la fecha todavía lo siguen estando, y que por lo tanto ya no tienen dinero en la caja, ya no tienen nada en la cuenta de bancos. Hay una ayuda pública de una parte del sueldo del trabajador solamente mientras dura la contingencia, de tal manera que no se pierdan sus empleos. A veces he señalado, perdón, que queremos que el gobierno pague los sueldos. Lo que queremos es que no se pierdan esos empleos, Fernanda. Y entonces ahí esta medida es lo más lógico invertirle por parte del gobierno. Lo están haciendo cerca de 50 países en el mundo para mantener los empleos. Es mucho más fácil cuidarlos que ya están que tratar de crear un nuevo empleo. Entonces, primera medida, salario solidario. Segunda medida, si acabamos de decir que ya se perdieron 1.3 millones de empleos y que tal vez digamos hasta 2, hay muchas personas en la sociedad civil, legisladores de todos los partidos, incluso legisladores del partido del presidente de Morena, que ya están hablando del ingreso mínimo vital. Es decir, que estas personas que tenían un trabajo, que lo perdieron y que no van a encontrar fácilmente un trabajo porque no se está contratando como antes, porque las empresas no tienen todavía una actividad normal, puedan tener hasta por seis meses al menos un salario mínimo. Por eso se llama ingreso mínimo vital. Nosotros en la Coparmex apoyamos al 100% este planteamiento. Incluso le hemos dicho, si antes las personas son contratadas, bueno, se les deja el apoyo, pero por lo pronto tenemos que asegurarnos que no se moran de hambre literalmente o que caigan a la delincuencia las personas desesperadas por no tener ingreso. La gran tragedia, Fernanda, hoy es que las personas calificadas, buenos trabajadores, buenos obreros, técnicos, profesionales, auxiliares de contadores que perdieron su empleo, no por una falta suya, no por no ser competentes, sino porque la empresa se achicó o cerró, hoy están tocando puertas, hoy están mandando currículos por internet y no encuentran una respuesta. Entonces, esos grupos que por años han pagado impuestos, se les tiene que considerar sí o sí, hoy como un grupo vulnerable y tenemos que encontrar medidas de política pública para ayudarlos. Un presidente como el presidente de la República que se jacta de tener una vocación social, me parece que se ve muy mal, se ve pésimamente mal cuando no escucha esos planteamientos, sobre todo que vienen de un sector muy amplio de la sociedad. Aquí hay académicos, aquí hay activistas sociales, de personas que están, de todos. Entonces, a ver, el único que no ha dicho, pues sí es cierto, es el presidente, porque incluso sus funcionarios en cuarto están de acuerdo. Cada día que pasa hay más personas desesperadas. Fernanda, se están perdiendo ocho empleos por minuto. Imagínense ocho personas cada minuto que ya no tienen un ingreso a partir de que estamos ahorita dialogando y a dónde se van a ir, si no van a encontrar cómo se quedan. A ver, ¿qué dijiste? ¿Cada minuto se pierden ocho empleos? Ocho empleos. Esa es la velocidad de la pérdida de empleos. Y lo más grave, Fernanda, es que a diferencia de otros momentos donde una persona pierde su empleo, si está calificado, si es un empleado íntero como son la mayoría, pues se va a buscar trabajo y a veces tarda un mes o tarda unas semanas, con mucha suerte, unos cuantos días, sea en la construcción, sea en la agricultura o sea en las oficinas. Hoy esas personas, salvo algún caso de excepción, no van a encontrar trabajo, por más que le busquen. Y eso tiene explicación. Entonces, hay que ayudar a estas personas. Fíjate, cuando tú dices, ¿estás hablando de 1.3 durante la pandemia o desde que empezó el primero de... Están hablando de 1.3 millones de marzo hasta el día de hoy. Y solamente en la economía formal. Hay muchas personas que son... Están hablando de 12.5, ¿no? Y que ya no le está yendo bien. Y hay otros que están en la economía informal, en los pianguis, vendiendo en las calles. Eso es otra realidad. También hay que atenderlos. Yo me refiero ahorita a las personas. Imagínate que por 10 o 20 años, algunos más, siempre han tenido un trabajo. Son personas muy comprometidas, muy productivas. Han pagado impuestos y nunca han tenido un apoyo oficial. Y ahora que está en una situación crítica, que no depende de ellos, se les está negando un apoyo. Ahora, Gustavo, fíjate también el fondo de esto. Ese 1.3 por ciento, estás hablando de una persona que equivale a una familia. Esa familia mínimo tiene cuatro integrantes. Entonces, habría que multiplicar el 1.3 por cuatro. Porque entonces querría decir que cuatro personas de casa no van a tener el sustento de ese trabajador. Es correcto. Entonces, no es solo... Es mucho más grave. En términos sociales, podríamos decir que hay cinco millones de personas que este día ya no tienen ingreso para ir al supermercado y adquirir la comida, lo básico. Y de ahí brincas inmediatamente a la salud y a la inseguridad. Inmediatamente. Así es. Si me permites, déjame completar los tres remedios solidarios. Por favor. Ya hablamos del salario solidario, platicamos del seguro solidario y la otra medida que es más de corte, digamos, de apoyo a las empresas para que contraten personal, le llamamos el bono solidario. Mira, eso está siendo muy efectivo en muchos países del mundo. A ver, todo mundo entiende que hoy las empresas, siempre que tú creas un empleo, te la juegas, porque no sé si te va a ir bien o mal con tu operación. Ahorita las empresas tienen un riesgo mucho mayor porque no saben si van a poder repuntar sus ventas en el restaurante, en el gimnasio, en el taller de carpintería, en la oficina de contadores. Y entonces muchas empresas con este miedo natural y además con muy poco dinero en la caja, pues están pensando si pueden, aunque quieran contratar un nuevo vendedor, un nuevo oficinista. Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que en esa situación especial, insisto, que es atípica, nunca antes la habíamos vivido en una generación, el gobierno apoye con tres meses del sueldo de ese trabajador siempre y cuando el patrón se comprometa a mantenerlo al menos un año. Es decir, lo que decimos, hay que darle adrenalina, un energizante para que las empresas digan, bueno, si los primeros tres meses tengo el apoyo gubernamental para pagar el sueldo, no es dinero para el patrón, es para pagar un sueldo, entonces eso puede permitir que digamos que la rueda vuelva a dar vueltas y se pueda volver a contratar empleo. Permíteme ir a una pausa, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. En unos 30 segundos para irme a esta pausa. ¿Hay alguien que no esté con la Coparmex? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con estos remedios solidarios? Pues el presidente, yo creo. Solamente el presidente. En realidad hay un amplio consenso en la sociedad civil, no solamente en el sector empresarial, que hoy tenemos que afrontar la crisis de desempleo. ¿Te has reunido con él, con Andrés Manuel? Hoy hemos tenido reuniones en distintos momentos, aunque es un hecho que desde la pandemia, concretamente desde el 15 de abril, que hubo varias reuniones, la comunicación no nada más con la Coparmex, con todo el sector privado se ha degradado. Si quieres después de la pausa les platico un poquito de eso. Por favor, porque eso es importante. Justo creo que en el momento en donde debe de haber más reuniones, más comunicación entre el sector privado, con el federal, con etcétera, el público, pues, para echarnos la mano entre todos y poner claramente los puntos sobre las IES, es cuando no hay comunicación. Eso mismo que le pasa al bloque de gobernadores, donde está Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, pues, eso mismo le está pasando al sector empresarial. Entonces, pues, no hay comunicación. Cuando el presidente ya está solo, ya nada más él se oye, porque no escucha a nadie, solamente se oye él mismo, pues, se escucha a él. Pero en el momento que empresarios y todos se organicen, ese momento va a ser determinante para él, ¿eh? Pausa, volvemos. Platicando con Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Coparmex. Síganlo, por cierto, en redes. Él es muy activo en redes y es muy interesante todo lo que sube, toda la información. Y nos debe de importar, porque al cabo es el aglutinamiento de las empresas privadas en México, de las cuales dependemos cuántos millones de mexicanos, Gustavo. Pues, el 80% de la actividad económica en este país la hacen las empresas privadas, desde las chiquitas que tienen unos colaboradores hasta las grandes empresas. Ocho de cada diez empleos en este país dependen del sector privado. De ese tamaño es la responsabilidad, de ese tamaño es el compromiso. Oye, antes del corte estábamos platicando sobre cómo se perdió la comunicación con el presidente. Sí, a mí me parece que eso es vital, porque justamente arrancando esta pandemia, lo que debe de haber entre todos los sectores, privado, público, estatal, federal, es comunicación. Y luego, ¿por qué se perdió? O sea, ¿tú desde cuándo no hablas con el presidente? Desde el mes de abril. ¿Es en serio, Gustavo? Es en serio. A ver, debo decirte que con su equipo inmediato sí hay una comunicación cotidiana, hasta por WhatsApp, pero con el presidente yo me atrevo a decirte que prácticamente desde el 29 de abril por ahí no hay comunicación con ningún dirigente empresarial de ese tamaño, porque si fuera más con la Coparmex no sería correcto, pero dirías tú, bueno, pues solo le sigo platicando con otros. Pero de mayo para acá está cerrada la puerta, literalmente. Y déjame platicarte un poco la historia de nuestra audiencia. Son temas públicos, ¿no? Al final de cuentas. Nosotros eran en febrero cuando empezamos a percibir que esta pandemia ya se aproximaba a México y nos dábamos cuenta, porque acuerda a la audiencia que en diciembre hubo los primeros casos en China, después por ahí en enero otros lugares de Asia, brincó Europa, y ya para principios de febrero estaba muy claro que iba a ser un tema global. No sabemos qué tan grave, no sabemos qué tan rápido iba a llegar, pero era evidente que ya no iba a ser un tema de una sola región del mundo. Y entonces, de buena fe, empezamos a tener varias reuniones con el gobierno, con los secretarios del presidente, etcétera, en dos vías. Uno, cómo prepararnos para el tema de salud pública, porque es evidente que es lo que más nos preocupa a todos. Nosotros antes de ser empresarios, pues somos ciudadanos y mexicanos igual que cualquier otro. Y por otro lado, la parte económica, porque era claro que iba a haber, como ya se estaba viendo que pasaba primero en China y luego los paros en Italia, tú recuerdas en Alemania, en España, que eso iba a tener un gran efecto en México. Y teníamos una oportunidad que desaprovechamos como país de ver qué estaba pasando en los primeros países para corregir lo que hicieron mal y aprovechar lo que hicieron bien. Infortunadamente, déjame platicarte que a finales del mes de marzo le presentamos al presidente un plan casi, te podría decir, día con día. ¿Qué había que hacer para que la economía medio aguantara sin tantas broncas durante el mes de marzo, abril, mayo, junio? Me acuerdo muy bien. Así, una ruta para ir juntos de la mano y tratar de que esto nos fuera lo mejor posible. No le gustó al presidente. El presidente dijo, no, el día 15 de abril, yo tengo mi manera de enfrentarlo y ahí nos vemos después si las cosas se ponen difíciles. Pues ese después nunca ocurrió, ya nunca se dio. Y entonces te platico que cuando vimos que hubo una descalificación, porque el presidente empezó a decir que queríamos hacer un fobaproa y no sé cuántas barbaridades, lo que hicimos, Fernanda, es que salimos nada más del sector privado y nos fuimos abiertamente a dialogar con gobernadores, con legisladores de todos los partidos, con académicos, con embajadores, con intelectuales. Y tres días, a finales de abril, 27, 28, 29, convocamos a la Conferencia Nacional para Recuperación Económica. Rapidito te doy los datos. Participaron 262 ponentes en 25 horas de trabajo, trabajos discontinuos, obviamente, nos fuimos a dormir en medio y todo. 135 mil personas interactuaron con propuestas y todo. Contratamos a las mejores consultoras de este país para que hicieran un trabajo de síntesis. Y para el primer día de mayo le entregamos al presidente, primero que nadie, las conclusiones. 68 ideas para la recuperación económica. Pregúntame si hasta este día ha habido respuesta a una de ellas. A ver, ese trabajo habría sido, perdón que lo diga, imposible que incluso el gobierno convocara a un grupo de expertos, de académicos, los rectores de las principales universidades públicas y privadas, articulistas y editorialistas, embajadores en retiro, ministros en retiro. A ver, todos, todas las personas que de manera generosa aportaron su conocimiento y dijimos, ahí está, mire, más allá de otras diferencias que tenemos, ahí está, esto le va a servir al país y ahí vamos todos. Después nos discutimos de otras cosas. Pues no, no hubo ninguna respuesta. Y entonces ahora que vemos que México tuvo ya esta semana el primer lugar en un día en muertes en el mundo, hay que decirlo, cuando los expertos internacionales están diciendo que el manejo de la pandemia es desastrosa en términos de salud pública, cuando se ha perdido la confianza en los datos del gobierno, porque están jugando literalmente como alguien que mueve registro según le convenga a lo que sea. Hijo, bueno, pues da mucho coraje, ¿no? Saber que las cosas podrían ser mejores. Mira, nadie le puede responsabilizar al presidente de su partido la pandemia. Lo que sí lo vamos a responsabilizar es de las malas decisiones que se tradujeron en más muertes y en muchos más templos perdidos, porque esa es la cara, Fernanda, de la crisis. No es la empresa grandota que perdió un punto en sus bonos o en sus acciones, no es el accionista que le dieron utilidades menores o que tuvo que tener un precio. El rostro de la crisis es 1.3 millones de personas hoy sin empleo, que como tú bien decías, son cerca de 5 millones de personas que hoy ya no tienen para comprar comida y que le están pidiendo a la vecina, al vecino para poder salir de aquí a la noche. Entonces, a ver, yo me pregunto ante esa realidad, ¿qué espera el presidente? Yo te cambio la pregunta, yo te cambio la pregunta, ¿qué esperamos nosotros? Porque, a ver, Gustavo, tú como presidente de la Coparmex, los gobernadores que quieren salirse del pacto fiscal, que no se han puesto de acuerdo, que no han hecho un frente para decir si este hombre no toma decisiones adecuadas, nosotros vamos a tomar el país, nosotros sí vamos a tomar esas decisiones adecuadas, o necesitamos esperar a ver si nos hace caso. Yo te pregunto, ¿no hay un plan B entre todo este grupo de poderosos que toman decisiones en México para un plan B y decir, si no nos hace caso, tenemos que implementar esto, porque no nos vamos todos al hoyo. Sí lo hay y ya lo estamos ejecutando, Fernanda. A ver, siempre está abierta la posibilidad de reencontrarnos, lo digo claramente, más allá de diferencias en otros temas. O sea, estás haciendo una declaración importante. Esta pandemia nos debe mantener abiertos con generosidad y si mañana el presidente nos llame y dice, vamos a construir juntos el acuerdo, ahí estaremos, no haya duda de ello. Pero en el camino, después de que desde el 15 de abril para acá hay cuartas cerradas, ya empezamos a hacer la tarea por otro lado. Y te platico, nos hemos reunido en varias ocasiones con las juntas de coordinación política de los senadores y los diputados de todos los partidos, incluido los de Morena. Con los alcaldes, creo que con los alcaldes de las 80 principales ciudades del país, hay cuatro agrupaciones de alcaldes, con las cuatro ya nos reunimos y ya empezamos a trabajar. Y luego ya tuvimos una reunión, la primera de varias, con gobernadores, con 28 de los 32. Y ya tenemos un grupo de trabajo. A ver, no hemos puesto una fecha límite, pero creo que ya la tenemos que poner. No, no, pero es que ponla ahorita, Gustavo. Y creo que va a ser a finales de julio, cuando mucho. Y si no, Fernanda, lo digo aquí claramente como primicia, yo creo que vamos a un acuerdo nacional sin el presidente. Qué penoso, ¿no? O sea, qué penoso, imagínate que en una embarcación todos, los cocineros, los marineros, las personas de intendencia, los de la carga, díganos, vos acordes de acuerdo para estar en el barco y el capitán se encierra en su camarote. Eso es lo que nos está pasando en el país. El problema del capitán es que, Gustavo, lo que sí ustedes no pueden permitir es eso, porque entonces es un atentado contra México si lo permiten, Gustavo. O sea, ustedes ya deberían de estar accionando este acuerdo nacional sin el presidente. Qué bueno que existe, qué bueno que nos das esa primicia. Sí hay un acuerdo nacional sin el presidente, porque nos vamos todos al barranco. Así es. Y yo no creo que todos tus empresarios y toda la gente de Coparmex quiera perder sus empresas. Algunos tendrán posibilidad de irse a otros países con la mayor tristeza del mundo dejando el propio, pero eso no debe de ser la realidad en México. O sea, ¿dónde está la fuerza? ¿Ya están unidos ustedes? Yo creo que finales, discúlpame que opine, pero finales de julio es tarde. Bueno, ahorita lanzo una fecha. Decía también que no le hemos fijado. A ver, la verdad es que todavía hay quienes de buena fe, no quiero decir ilusamente, pero de buena fe, esperan que ante la contundencia de los datos, allí en Palacio haya un giro. Yo no quiero ser pesimista, pero me parece que cada vez se ve menos probable eso. Tendremos que ponernos de acuerdo en algún momento, lo digo con toda claridad, Fernanda, no hemos llegado a ese punto. Porque, a ver, tú imagínate, los gobernadores tienen una relación con el gobierno federal, de repente dicen cosas y les cierran la llave de los recursos. No, los gobernadores ya se quieren salir del pacto fiscal y se van a salir. Ellos no están jugando. Están haciendo cosas, andan haciendo cosas. Yo celebro que los gobernadores estén empezando a defender lo que son estados libres y soberanos. A ver, en este país, Fernanda, hace 100 años, bueno, hace más, pero hace 100 ratificó una decisión de ser un país federal, no un país centralista. Los estados son estados libres y soberanos, no son provincias. Y ahí me parece que por muchos años, pues un poquito la dejamos ahí a la suave, pero ahorita, ante una situación de este tipo, mira, a ver, ¿cómo es posible? Te voy a poner un ejemplo. Deja, mira, corte comercial y regreso contigo. Dame oportunidad, vuelvo contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La nota del día, me parece, Gustavo de Hoyos, que diste como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, la nota del día aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Se hará un acuerdo nacional sin el presidente. Estamos abiertos a que nos escuche, siempre va a estar abierta la puerta, pero si de plano no, pues tendremos que hacer un acuerdo nacional para rescatar México sin el presidente. Y decías, eso puede ser, que me parece, y te lo señalé, me parece que van tarde, finales de julio. Gustavo. Sí, a ver, vamos a tratar de que sea cuanto antes, es algo que tenemos que construir, son muchos actores, es muy complejo poner de acuerdo a legisladores, a dirigentes partidarios, académicos, a gobernadores de alcaldes, y nosotros, obviamente, lo que te puedo decir es que vamos a tener acuerdo nacional con presidente, ojalá, es lo deseable, es lo que es natural en una situación de emergencia como esta, o sin presidente, que sería lo no deseable, pero mejor que no tenerlo, ¿no? Entonces, mira, yo creo que es momento, Fernanda, tú sabes muy bien, y comparto con la audiencia, que nosotros tenemos gravísimas diferencias con el presidente, son evidentes, y ahí van a estar, ¿verdad? Estamos en contra de muchas de sus medidas, porque nos parece que son lesivas para el país, pero tenemos que encontrar acuerdos en lo esencial. A ver, en la ruta para salir de esta crisis económica, en la ruta y en las acciones para evitar el problema del desempleo, después nos peleamos si es Santa Lucía o Texcoco, después discutimos si sí o no va Dos Bocas, después discutimos cómo se hace la renovación del INE, esos son temas bien importantes. Hay que discutirlos, pero no nos deben impedir la capacidad de llegar a acuerdos en lo esencial para salir de esta crisis, y desafortunadamente aquí el problema es que el presidente, cuando uno disiente en algunos temas, pues declara la guerra total, y nosotros pensamos que no es así. Mira, déjame usar un símil, tú recordarás que hace años la relación de México con Estados Unidos era muy difícil, y había un problema de narcotráfico y se bloqueaba todo, ¿no? Y México muchos años dijo, a ver, vamos por separado narcotráfico, por separado tráfico de personas y la actividad económica por otro lado. No, si hay un problema de narcotráfico, no me decrees un embargo vacunero. Es lo mismo que hoy tenemos que hacer en México, hacia adentro. A ver, cada tema en su propia lógica, y si en uno podemos coincidir, pues mira, dejemos de otro pendiente. Y te voy a poner un ejemplo. Primero, nosotros siendo, digamos, el presidente López Obrador candidato, al igual que el resto de los candidatos, planteamos una nueva cultura salarial para mover el salario mínimo a la línea de bienestar. El presidente se lo reconoce como candidato, me mandó una carta y dijo, hago mía la propuesta de la Copa Mex, por ahí la tengo guardada todavía, de su puño. Búscala, por favor. Ahí la tengo. Cuando llegó en la primera revisión que hicimos del salario mínimo, logramos movernos juntos a la línea de bienestar. Y estamos discutiendo el tema de Texcoco y Santa Lucía al mismo tiempo. Es decir, podemos aislar temas, podemos discutir tan fuerte como sea necesario un tema, tener los argumentos civilizadamente, claro está, dentro del Estado de Derecho, y en cosas, Fernanda, que son fundamentales como esto, cómo lograr recuperar el empleo, ahí tenemos que ir juntos, no hay de otra. Yo te digo, Gustavo, de verdad, que tienen una responsabilidad para con México, tú como presidente de Copa Mex, todos los empresarios que están contigo, los gobernadores que quieren salirse del pacto fiscal, tienen un compromiso con México, con los ciudadanos, no nos pueden dejar a la deriva, no nos pueden soltar de la mano. Si nos sueltan ustedes, de veras esto va a ser una tragedia, tragedia. Yo nada más te voy a poner en el escenario lo siguiente, hicieron pruebas, la Federación de Fútbol hizo pruebas, parece tonto, pero no lo es, hizo pruebas a todos los futbolistas de primera división, de todo el país, a ver si tenían COVID. El 10% de los jugadores salieron positivos. Te estoy hablando, gente, de Monterrey, de San Luis Potosí, de Veracruz, gente de, en fin, de muchos estados de la República. Yo te pregunto a ti, Gustavo, ¿no sería esa una muestra nacional? Y si esa es una muestra nacional, y te lo dice cualquiera que levanta muestras en México, pues, estadísticas, son números. Si esa puede ser una pequeña muestra nacional, estaríamos hablando que el 10% de la población mexicana puede estar contagiada de COVID. Y eso estás hablando de 13 millones de personas. No es menor, Gustavo. Mira, él dijo, ya viene lo duro. No, señor. Estamos en lo duro, viene lo más cabrón, y luego va a venir lo más cu. Es en serio. Yo les convoco a través de este espacio a que, por favor, tomen medidas pronto. Hoy viene un tsunami, Gustavo, en Chiapas y en Oaxaca. No se está hablando de eso. Estamos hablando de aeropuertos y de tarugadas y de Apple Watch y de boletos en primera clase. Estamos hablando de pura tontería. Estamos muy distraídos. Nos tenemos que focalizar porque, cuidado, si hay más desempleo, la inseguridad en este país va a ser invivible. Invivible. Deja tú ya no tener trabajo. O sea, que te maten. Entonces, ¿hasta cuándo le vamos a dar oportunidad de escuchar? Sí, coincido contigo y déjame dividir en dos partes mi respuesta. En este último que mencionabas, la crisis de desempleo, lo más grave es que puede llevar a la desesperación a personas de bien. Claro. Hay pobres de siempre que han aprendido a vivir dolorosamente en la miseria, en la tragedia. Y no sé cómo le hacen, pero tiene una gran resiliencia, una gran resistencia a la pobreza. pero imagínate, Fernanda, las personas que por 10 o 20 años o toda su vida han trabajado, saben salir el lunes de su casa y saben que el viernes vuelzado regresan con su nómina. Esas personas están acostumbradas a pasar hambre y hay de nosotros cuando esas personas realmente ya no encuentran a quién pedirle, ya no tengan que empeñar, porque entonces pues pueden caer en la desesperación y tú sabes que en una situación de desesperación de un hijo con hambre o tú mismo, pues puedes cometer un robo famélico del que le llaman, o sea, puedes meterte a un lugar y sacar alimento, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, el llamado tiene que ser al presidente no deje que haya una crisis social mayor, que va a ser también una crisis de inseguridad, hay que decirlo con toda claridad. Nos tenemos que sumar todos en eso, es que todos tenemos que estar, como dices, en el mismo barco, si el capitán se quiere encerrar en su camarote y no escuchar, pues es su tema, pero el tema del resto es que el barco se nos hunde, ¿cómo? Pues habrá que manejar entre los demás el timón, ¿verdad? Si el capitán está en el camarote. Porque yo te digo, el líder no es el que tiene la mejor solución, el líder es el que nos mantiene unidos para encontrarla juntos y esa solución la tenemos que encontrar juntos, sin capitán ¿cómo le hacemos, Gustavo? ¿A la deriva? No, así no, y no lo vamos a permitir como país, hay demasiado que defender, demasiado que cuidar y estamos más de 100 millones de mexicanos a bordo de ese barco que se llama México. Pero déjame regresar a la primera parte de tu planteamiento, el tema de salud. Mira, es una terquedad contumaz, diría yo, para grabarlo, el hecho de que no se realicen pruebas de manera sistemática. El mundo entero lo está haciendo, sobre todo para evitar que hay un rebrote que nos vuelva a paralizar. Nosotros en Coparmex, déjame decirte, a nuestras empresas les hemos recomendado y te digo por mucho orgullo que ya miles de empresas lo están haciendo a todos sus trabajadores. Les están aplicando pruebas rápidas. Puedes decir que esta prueba es mejor que la otra. A ver, hay que hacerlas. Y cuando alguna prueba dé positivo, hay que seguir la cadena de contagio hacia atrás. A ver, no es inventar el agua tibia, no descubrir lo negro. Esto se está haciendo ya en el mundo. México viene con dos meses de retraso de lo que ocurrió en otros lugares. Entonces, si la experiencia internacional nos dice esto sí funciona, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Gustavo, en Brasil, Gustavo, hace dos semanas en Brasil había medio millón de contagios. Dos semanas después hay un millón de contagios, 500 mil en dos semanas, 500 mil en la primera parte de la pandemia, digamos, cuando arrancó en Brasil, con un presidente que tomó las mismas medidas que el nuestro, ninguna. Hoy hay 500 mil en 15 días. es muy delicado, Gustavo, yo te quiero invitar a ti, a los empresarios, a la gente, que todos los que estamos escuchando ¿qué tal, Fernanda? queremos un México mejor. todos los que votaron por Andrés Manuel López Obrador querían no corrupción, estaban hartos, querían cambios radicales en el sentido de no la impunidad, respetar la ley y caray, estamos peor que antes, estamos peor que antes, no se ha sumado, el temblorcito de hoy fue un temblorcito, no se ha sumado una tragedia de la naturaleza, ahí viene un tsunami. Pues tenemos, como dijo alguien el otro día y me parece que lo resume al peor gobierno en el peor momento. Es que debemos de unirnos, por favor, Gustavo, estos remedios solidarios y yo te suplico para despedirme y estar en contacto que hagan un acuerdo nacional como dijiste y es la nota del día sin el presidente para sacar a México adelante. Ya ojalá él luego se sume y se dé cuenta que lo estamos haciendo por su bien, no para lastimarlo, que su ego no puede ser tan grande a costa de la salud de México. Por favor, Gustavo, está en tus manos, en manos de los gobernadores, en manos de los empresarios, pónganse las pilas. Te mando un abrazo. Vamos adelante y gracias por este espacio. Saludos a la audiencia. A cuidarse primero que nada usando la mascarilla. Primero hay que cuidarse uno, cuidar la familia, cuidar nuestros trabajos y nuestras empresas porque solamente de esa manera se puede trabajar todos en conjunto por el bien de México. Gracias por el espacio. A ti, Gustavo. Nos vemos pronto si Dios quiere. Verás que sí. Gracias. Gracias. Gracias.